En el video anterior conocimos que CEMEX Multiplast es un recubrimiento muy versátil de alta adherencia, ideal tanto para interior como exterior, y que lo puedes aplicar tú mismo. Así que ahora vamos a aprender cómo prepararlo. Bienvenidos, esto es Así se hace. CEMEX Multiplast Mi nombre es Alan y me acompaña Manuel, experto en el uso de materiales. ¿Qué tal Manuel? ¿Te parece si vamos entrando en materia? ¿Cómo se aplica CEMEX Multiplast? Multiplast se aplica con una llana metálica. Se coloca la pasta en la llana y se extiende en la superficie de trabajo, con movimientos verticales. Debemos esperar sequedad a tacto. Siempre debemos comenzar la aplicación de Multiplast desde la zona más alta hasta el piso, logrando al menos 5 milímetros de espesor para resultados óptimos. Recomendamos tener las herramientas necesarias para cualquier acabado. Emanuel, ¿y qué vamos a necesitar para hacer la mezcla? Las herramientas y los materiales que vamos a necesitar son un recipiente donde haremos la mezcla. Por practicidad, recomendamos los recipientes de plástico, ya sea la cubeta de 19 litros o recipientes que vayan de acuerdo al volumen de la pasta que vamos a hacer. El recipiente debe estar limpio, no absorbente y rígido. Hay que evitar hacer la mezcla en el piso o en superficies contaminadas o absorbentes. También necesitamos una herramienta para mezclar. Podemos utilizar una cuchara de albañil, mezcladores hechos en obra, mezcladores acondicionados con rotomartillo e incluso una pala. Para aplicar, también necesitamos herramientas. La cuchara de albañil será la herramienta necesaria para hacer la aplicación de Multiplast. Hay otras herramientas secundarias adicionales que necesitaremos de acuerdo al acabado que queremos obtener. Y lo más importante, el agua. Hay que asegurarnos que el agua que utilicemos esté limpia y a temperatura ambiente. Emanuel, ¿y cómo se prepara la mezcla? La preparación de la mezcla es muy sencilla. Colocamos el agua en el recipiente. La recomendación del agua es de 10 a 11 litros de agua por saco de 40 kilos. Vamos agregando poco a poco el polvo a la vez que mezclamos. Hacer estos pasos alternados facilita el mezclado. Mezclamos hasta que los grumos del polvo hayan desaparecido y se obtenga una mezcla uniforme. ¿Y cuál es el tiempo de vida de CEMEX Multiplast una vez abierto? Se recomienda un almacenamiento de los sacos de Multiplast no mayor a 6 meses. Si abrimos un saco y no consumimos todo el material, recomendamos colocar el saco en una bolsa de plástico a fin de que el polvo no se hidrate con la humedad del ambiente. ¿Y cuánto tiempo de vida dura la mezcla? Depende en gran medida de las condiciones ambientales. El calor extremo puede reducir su consistencia en estado plástico. Generalmente, el tiempo abierto, tiempo que dura en condiciones para aplicarse, es de 1 hora y media a 2 horas. Emanuel, platícanos, ¿y cuál es el rendimiento en superficie? El rendimiento varía dependiendo de la superficie donde se vaya a aplicar. En términos generales, podemos describirlo así. En superficies rugosas, tales como Block Grip de cemento, de 8.5 a 10 metros cuadrados. En superficies lisas o afinadas, de 9 a 11 metros cuadrados. Estos rendimientos son aproximados y dependen de las condiciones ambientales, de la superficie de trabajo y del expertise del aplicador. ¿Y cuánta agua se requiere por kilo de Multiplast? La dosificación recomendada por kilo de Multiplast es de 250 a 270 mililitros. Solemos recomendar este rango de agua un tanto para absorber las diferencias por condiciones ambientales e incluso dar la oportunidad al aplicador de ajustar la consistencia de acuerdo a sus prácticas constructivas, trabajando un rango seguro de agua que no comprometan el desempeño del producto. ¿Es necesario picar la superficie antes de aplicar? No, no es necesario. En algunas superficies muy lisas es práctica común hacerlo, sobre todo cuando los grosores de la capa que se aplicará es gruesa, como en los repellos. En el caso de Multiplast no es necesario, pero si el cliente lo requiere, lo puedes hacer. Oye Manuel, ¿y se moja la primera capa de Semic Multiplast antes de aplicar la segunda? No, la práctica común para agregar la segunda capa es esperar que la primera seque al tacto. Es decir, el muro ya presenta cierta rigidez como para trabajar en ella, pero aún hay humedad presente. En algunos casos, cuando queremos tener un acabado muy liso, lo que debemos hacer es humedecer la llana y trabajar con la llana húmeda. Esto facilita el proceso de alisado. Un error común es humedecer directamente la capa recién colocada en lugar de la llana, generando ligeras líneas de escurrimiento de agua que no se ven bien. ¿Y Multiplast puede aplicarse sobre una base seca? Sí, en esos casos es necesario revisar la superficie donde se puede aplicar Multiplast, ya que pueden haber diferentes posibilidades, superficies que ya fueron pintadas, superficies empolvadas, superficies dañadas, etc. De manera general, se recomienda revisar si hay falsas adherencias, eliminar residuos de mortero, pegablock, polvo, desmoldante, etc. Aplicar sellador acrílico en la superficie que reciba la capa de Multiplast. ¿Entonces se necesita aplicar sellador antes en la superficie? Sí, en algunos casos es altamente recomendable. Por ejemplo, en aplicaciones al exterior con condiciones climáticas agresivas como altas temperaturas o ambientes costeros. También es recomendable en superficies de concreto donde los tramos son largos y es complicado mantener la humedad de la superficie durante el tiempo que transcurre hasta aplicar la pasta de Multiplast. ¿Y para qué se usa el sellador al aplicar Multiplast? Como le dice su nombre, el sellador sirve para sellar o aislar una superficie. En el caso de Multiplast es un buen aliado. En este capítulo obtuvimos información muy valiosa. Aprendimos a preparar la mezcla de Zemex Multiplast utilizando una taza de agua por cada kilo de polvo. También aprendimos que no es necesario ni picar ni humedecer la superficie para aplicarlo y que es recomendable usar sellador para ambientes húmedos o salitrosos. ¿Qué veremos en el próximo capítulo? En el siguiente capítulo aprenderemos sobre recubrimientos en interiores y acabados. Pues nos vemos en el próximo capítulo. Esto es Así se hace. En donde te diremos qué y cómo. Gracias. 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 Gracias.